Creo que esta nueva actualización ya no deja jugar a nadie de otras regiones, no me deja. El día de ayer intenté jugar Warzone Mobile y me salió que había otra nueva actualización, así que lo actualicé. Si tú quieres descargar Warzone Mobile o actualizarlo, aquí arriba a la derecha te voy a dejar una pestañita con un video tutorial. Pero antes de que te vayas al otro video, ve completo este, porque aquí te voy a decir el problema de esta nueva actualización y cómo solucionarlo. Primero es que después de descargarlo, no me dejaba actualizarlo sin el VPN, cosa que antes sí me dejaba, así que tuve que activarlo. Una vez que ya activé el App Gear, una aplicación que te menciono en el video tutorial, pues ya se me actualizó el Warzone Mobile, así que me metí al contenido de este juego para ver si había alguna novedad a simple vista. Y por lo pronto, en los modos de juego de Battle Royale, multijugador y salas privadas, todo se mantenía en su mismo lugar. Así que me fui al apartado de opciones en gráficos a ver si nos tenían alguna sorpresita, pero no, lo mismo todavía. Los mismos tres ajustes para la calidad de los gráficos de hace unas semanas. Después de ver que todo aparentemente se permanecía igual, que era un poco lógico ya que la actualización es muy pequeña. Pues me decidí a iniciar una partida y, oh sorpresa, me topé con este anuncio que decía prácticamente que no podía jugar, entonces vi el VPN y vi que no lo tenía conectado. Pero el mensaje me decía que no podía jugar con VPN, entonces no sabía lo que estaba haciendo. Pero yo tenía que intentar todas las opciones para traerte este video. Y que tú no andes como loco picándola aquí, picándola allá como yo. En eso vi que estaba conectado un amigo, así que me decidí decirle la noticia. Pues para saber si a él también le estaba pasando lo mismo o no. Así que lo invité a jugar, pero le di el admin a él a ver si lo dejaba entrar a la partida. Pero déjame decirte que minutos antes él me había dado el admin a mí, entonces ahí fue donde yo pensé que esto sí era un problema general. Y que no iba a tener solución. Pero de repente estuvimos esperando y esperando y esperando hasta que por fin el lanzamiento para la partida ya estaba en cuenta regresiva. Y cuando ya estaba un poco contento, pues inicia la partida y pasa lo siguiente. ¿A qué algo le contigo? Bien muchacho, vamos a hacerlo. UAB hostil activo. Sí, así es como te habrás dado cuenta, el audio es una porquería. Pero no te preocupes porque esto del audio no es un problema, al menos si quieres grabar videos y subirlos al tistos. Porque me di cuenta que al quitar la grabadora de pantalla, el audio y todo el flujo del juego era perfecto. Así que si quieres actualizarlo o descargarlo, puedes hacerlo o esperarte una semanita porque el 27 de este mes. Y así es, el miércoles 27 de septiembre se viene una gran actualización. Como en cada temporada de Modern Warfare 2, ya que llegará la temporada número 6 y con todo ese contenido que vendrá a Warzone Mobile, pues también se espera que la optimización para dispositivos Android sea una mejora bastante buena. Tan buena que si tu dispositivo no es compatible en este momento, muy probablemente el miércoles 27 lo sea. Ya que prácticamente faltan menos de dos meses para un muy posible lanzamiento global de este tremendo juego. Ya que se ha confirmado en cuentas de desarrolladores o colaboradores oficiales que sí o sí el 2023 será el lanzamiento global. Así que ya lo sabes, vete preparando para el Warzone Mobile y descarga el video en mi video tutorial. Y si ya lo tienes descargado y tienes este problema, pues ya lo sabes. Solamente invita a un amigo de otra región que si tiene suerte, el iniciará el juego junto contigo y podrán jugar. O quien sabe, si tienes una mejor suerte, quizás solamente sea mi dispositivo que me causa ese problema. Y a ti quizás te deje jugar con facilidad. Muchas gracias por compartir este video, dejar tu tremendo like y si eres un crack de Kraken, suscribirte. Nos vemos en otro próximo video, chaito, bye.